Hola, soy Guillermo Furnier y en esta ocasión hablaremos de paz y solidaridad. En cápsulas anteriores he mencionado reiteradamente la palabra solidaridad. En esta oportunidad quisiera profundizar un poco más sobre este concepto para ilustrar de qué manera incide en la construcción de un Estado pacífico. Hablamos de solidaridad cuando identificamos que una persona o grupos de personas viven en una situación de vulnerabilidad por diversas razones. Y en ese sentido podemos decir que un verdadero Estado de paz es aquel en el que cada integrante de la comunidad vive de manera digna, disfrutando de sus derechos y también contando con oportunidades para crecer y desarrollarse conforme a su plan de vida. En ese sentido, cuando en una sociedad existe una desigualdad sumamente pronunciada, pues seguramente esto generará algunos conflictos y no podremos hablar en plenitud de vivir en una sociedad pacífica. Por ello, es sumamente importante que aquellas personas o aquellos grupos sociales que han resultado favorecidos, ya sea por contar con altos niveles de educación, por contar con estabilidad económica, etc., puedan contribuir de una manera solidaria a apoyar a aquellas personas o aquellos sectores de la población que estén menos favorecidos. Así, todas y todos podemos contribuir a crear una comunidad mucho más igualitaria, donde cada mujer y hombre pueda disfrutar de derechos y oportunidades por igual. Solamente en un Estado en el que exista auténtica igualdad y equidad podremos entonces comenzar a hablar de auténtica paz. Por ello, yo los invito a reflexionar en ese sentido y a que nos mostremos solidarios con base en nuestras posibilidades. Soy Guillermo Fournier, los invito a leer mi columna semanal publicada en el Diario de Yucatán y a seguirme a través de las redes sociales. Hasta la próxima.